Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale like, comparte, comenta, comparte, comenta también. Porque ese es lo que tiene. Veamos, dos habilidades. Con la Q disparas un dardo que cura 250 de salud al primer aliado que alcanza. Hay que darle a quien queremos curar. Si hay un aliado en medio no le damos. Ese es el problema de Ana en realidad. El posicionamiento con este personaje es fundamental. Con la W granada biótica lanzas una granada al área seleccionada. La granada cura 175 de salud a los héroes aliados a los que golpea. Y hace que reciban un 25% más de sanación durante 4 segundos. Los enemigos golpeados sufren 60 de años y reciben un 100% menos de curación durante 2 segundos. La verdad, la granada, increíble. Sobre todo para personajes como Carnicero cuando te mete el estigma para curarse. Cuando se lo mete a alguien le tiras la granada, se cura cero. Contra ultis estilo La Palma de Karathim. Estilo, pues el ulti de Regar. Todas estas cosas que curan muchísimo. Lo impides con granada biótica y además hace que nuestros aliados los cura. Y reciben más sanación. Es nuestra única herramienta para curarnos a nosotros mismos. Con los dardos sanadores pues no podemos. Con la E. Dardo sedante. Disparas un dardo que duerme al primer héroe enemigo al que golpea y lo incapacita durante 3 segundos. El efecto sedante finaliza de forma instantánea si el objetivo sufre daño tras los primeros 0,5 segundos. Curioso, curioso. Tiras un disparo en línea recta, atraviesa minions, atraviesa todo lo que no sean héroes. Y al primer héroe que impacta lo duerme. Si no se le pegan los 0,5 primeros segundos, se quedará dormido 3 segundos. Y los 2,5 segundos restantes podremos hacerle daño sin que se despierte. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No hay que pegarle instantáneo a el objetivo que está dormido. La pasiva. Al caudón. Los ataques básicos aplican una dosis a los enemigos que no sean estructuras. Lo que les inflige 44 de daño adicional durante 5 segundos. Les deja un dot. Este año se acumula hasta 5 veces. La verdad es que hace un daño aceptable. Pero requiere que peguemos auto-attacks. Y al pegar auto-attacks tiene un rango decente, la verdad Ana. Pero muchas veces al intentar meter la pasiva al caudón nos exponemos demasiado. También hay talentos que potencian la pasiva. Ahora los veremos. Y queda mucho juego, mucho juego. Las dos heroicas. La primera sería nano-estimulantes. Potencias al instante a un héroe aliado. Lo que restaura 200 de mana. Y durante los siguientes 8 segundos el aliado obtiene 30% de poder de habilidad. Y los tiempos de reutilización de sus habilidades básicas se recargan un 150% más rápido. Muy estilo los estimulantes de la teniente morales. Pero para castes, para gente que utiliza habilidades muy útil también. Y con combos muy interesantes. Como por ejemplo cuando Genji tira el ulti. Si le tiramos nano-estimulantes va a poder usar la espada. El ulti de la espada. Muchísimo más a menudo. Y le saca mucho progreso. Progreso no, provecho perdón. O ultis de ese estilo. De transformaciones como el de Tychus. Le reducimos los con laus. Cosas de ese estilo que va muy bien. También va muy bien con castes. Estilo Limín, Cromi, Caelzas. Pueden tirar muchas habilidades. Les da mana. Muy útil para potenciar aliados que se centren en el uso de habilidades. El segundo ulti. O la segunda heroica. Sería Ojo de Horus. Te colocas en posición de francotiradora. Y obtienes la habilidad de realizar hasta 8 disparos especializados. Con alcance ilimitado. Que golpearán al primer héroe aliado, enemigo o estructura que se encuentren en su camino. Las balas curan 300 de salud si dan a los aliados. E infligen 175 de daño a los enemigos. Infligen un 50% menos de daño a estructuras. Durante Ojo de Horus no te puedes mover. Esto es muy importante. Tienes que disparar los 8 tiros antes de poder moverte. Es un ulti. Una heroica que te deja muy vendido si la utilizas en un sitio no apropiado. Eso sí, tiene alcance global. Cura muchísimo. Son 8 veces además. Y también sirve como finisher para apoyar en una escaramuza que esté lejos. Muy versátil. Pero hay que tener muy en cuenta dónde la tiramos. Eso es importantísimo. Porque a pesar de que podemos disparar los rápidos. Los otros tiros son más o menos rápidos. Como poco vamos a estar ahí 5 segundos parados. O un poquito menos quizás si los disparamos muy rápido. Es muy importante por lo tanto saber dónde nos encontramos a la hora de tirarlo. Veamos los talentos de Ana. Tenemos a nivel 1 3 opciones. Calibración de granada. Son 3 misiones por cierto. La primera hace que... Es decir, tenemos que golpear a enemigos con granada biótica. Tras golpear a 10 enemigos la granada infringirá un 75% más de daño por cada aliado o enemigo alcanzado. Es decir, si está en un teamfight la gente muy junta, muy apiñada, puede hacer mucho daño. Y la recompensa tras golpear a 20 héroes la duración de granada biótica en los aliados aumenta de 4 a 12 segundos. Y el radio de curación aumenta un 100%. Hay que recordar que la granada biótica... La duración de la granada biótica se refiere al aumento de curación. Es decir, pasaría de aumentar un 25% de la sanación durante 4 segundos a aumentarla durante 12. Que son bastantes segundos. Nos permite tirar muchas Qs, muchos dardos sanadores. Si es que acertamos al objetivo que queremos. Que eso es... Esa es la dificultad, la gran dificultad de Ana. Es acertar bien con las habilidades a quien queremos. Y estar bien posicionados en todo momento. Muy complicado. La segunda misión que tendríamos como opción a nivel 1 sería dardos perforadores. Como misión nos pide que golpeemos a héroes con dardos sedante. Con la E. Lo que los hace dormir. Tras golpear a 10 héroes con dardos sedante. Afectará a 2 héroes. Es decir, atravesará al primero y podrá dar a 2. Y su alcance aumentará un 50%. Que ya es un buen alcance de por sí. Por lo tanto tendrá un alcance bastante notable. Y tras golpear a 20 héroes. Nuestra E. Nuestro dardos sedante. No. Nuestra Q. Nuestro dardos sanador. Afectará ahora a 2 héroes. Lo que significa que atraviesa al primero. Y puede dar a un segundo. Y su alcance aumentará un 50%. La verdad es que es una gran misión. Pero no es fácil hacerla. Es decir, vamos a tardar bastante en hacerla. Porque dardos sedante. Nuestra E. Tiene 14 segundos de cooldown. Y tiene un travel time bastante lento. O un pequeño delay a la hora de lanzarlo. No es fácil. No es fácil. Dar a 20 héroes enemigos con dardos sedante. Por lo tanto para tener la segunda recompensa. Nos costará tiempo. Eso sí. Merece la pena. Porque muchas veces el problema que tiene Ana. Como ya os he comentado. Es que no puede. No tiene acceso. No tiene línea recta al objetivo. Ya sea porque hay un teamfight. Porque la gente aún no está acostumbrada a jugar con Ana o lo que sea. No tiene acceso al objetivo que quiere curar en línea recta. Y esto te permite atravesar un objetivo. Curar a dos a la vez. Lo que multiplica la efectividad por supuesto. Pero también te da acceso a objetivos que antes no podrías acceder. Y lo mismo con el dardos sedante. Que multiplicaría con la misión de la primera recompensa. Con la transgolpeada a 10 héroes. Multiplicaría su eficiencia por 2. Y te daría acceso a héroes que a priori no podrías acceder. Héroes que están detrás de otros. Y como tercera opción. A nivel 1 tendríamos cargador extraíble. La misión consistiría en acumular 5 dosis de nuestra pasiva en un héroe enemigo. Y cada vez que lo hagamos nos contará uno. Como obvio. Tras aplicar un número máximo de dosis 5 veces. Las dosis infligen un 50% más de daño a los enemigos con 5 dosis. Es decir, nos daría un daño considerable a la pasiva. Con 5 veces es fácil de hacer. Como podemos ver. Y tras aplicarlo 15 veces. Las 5 cargas en un héroe enemigo. Se desbloquearía la habilidad recarga activa. Que es una activa. Le damos. Y nos da al instante 3 cargas de dardo sanador. Lo cual viene bien. Un boost de sanación muy importante. Además podemos tirar las seguidas súper rápido. Pero nada. Hay que aplicar 15 veces nuestra pasiva 5 stacks a un héroe enemigo. No he conseguido que sea la misión. Yo la verdad es que a la hora de ser soportivo. La mejor misión sin duda para mí. O las opciones estarían entre las dos primeras. La de granada es fácil de hacer. Pero no es tan efectiva. Sin embargo. Si vamos a una build de granada. Que tiene algún otro talento. Pues nos puede servir. Dardos perforadores. Yo creo que sería la mejor. A la hora de soportar de forma sólida. Pero es difícil de hacer. Y bueno. Si vamos a una build más agresiva. Podríamos optar por cargador extraíble. Ya sabéis. Al final del vídeo. De la guía completa. Estarán las builds. Como siempre. Debería haberlo dicho un poco antes. Si me pasa. Y probablemente. Como mínimo habrá una soportiva y una agresiva. Seguramente dos soportivas. A nivel 4. Tendríamos acceso a otros 3 talentos. El primero sería ataque aéreo. Actívalo para aumentar 200% el alcance de la granada biótica. Aunque las granadas que lances con este efecto. Tardarán 4 segundos en caer. Bueno. No le veo gran utilidad. Salvo por la pasiva. Que reduce el tiempo de reutilización de granada biótica. 4 segundos. Que es bastante. Bastante porque tiene 16 segundos. Sería un cuarto. Un cuarto de su duración. Aún así tiene mucho cooldown. No sé. Para una build de granada. Ya sabéis. Y te permite lanzar una granada. Con un poco de retardo. Muy lejos. Eso sería ataque aéreo. Su utilidad. Sobre dosis sería nuestra segunda opción. Golpear enemigos con dardo sedante. Y granada biótica aplicada dos dosis. De nuestra pasiva. Del veneno. Lo que viene bien para una build más agresiva. Más agresiva. La verdad es que si potenciamos el tema de la pasiva. El daño con la misión anterior. Y tiene un par de talentos más. Puede hacer un daño aceptable. El veneno. Y también. Tiene otras utilidades. Ahora lo veremos. Para una build agresiva. Básicamente. Puntería certera. Sería nuestra tercera opción. Se puede activar. Al caudón. Que es nuestra pasiva. Para aumentar el radio de visión un 100%. Y el alcance de los ataques básicos en dos. Sin embargo. Reduce el 20% la velocidad de movimiento. Y dura hasta que se cancela. Yo creo que esta sería la mejor opción. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse. A activar y desactivar la pasiva. Nos daría un 100% de rango de visión. La visión siempre está bien. Es un aliciente. De utilidad. A nuestro apoyo. Y además tendríamos un poco más de alcance con los ataques básicos. Lo cual nos permitiría aplicar más dosis de nuestra pasiva. Y ver mejor a quien o que rodea aquí a nuestros objetivos de curación. O de dardos para poner en sueño. La cuestión en la contrapartida sería que tienes un 20% de reducción a la velocidad de movimiento. Lo cual no es mucho. Y lo podemos cancelar en cualquier momento. Por lo tanto yo creo que puntería certera sería el talento más sólido para una build suportiva. Ya lo iremos viendo. Sobre todo con las builds. A nivel 7 tendríamos acceso a otros tres talentos. El primero sería cegar la temporal. Cuando los efectos de dardo sedante expiran los objetivos quedan cegados durante dos segundos. Muy útil. Contra equipos o configuraciones de equipo con mucho auto-atacker. Además de dormirles. Cuando se termina vuelven a despertarse. Pues están cegados dos segundos. Es más CC añadido. En segunda opción. En segundo lugar. Tendríamos agente de aturdimiento mental. Cada dosis activa en un héroe reduce su poder de habilidad un 15%. Podemos meter 5 dosis. Lo cual sería un 75%. Si no me equivoco. De reducción de poder de habilidad. Lo cual es un montón. Y tiene que ser increíblemente bueno. Contra configuraciones con gran densidad de magos o héroes. Que se basen en habilidades para hacer daño. O cosas. Porque yo creo que el poder de habilidad en sí. Quizá también le reduce la efectividad a las habilidades curativas. No estoy del todo seguro. Pero os juraría que debería ser así. En tercer lugar. A nivel 7 tendríamos dardo debilitador. Es una activa. 45 segundos. Y al usarla. Disparas un dardo que reduce un 50% del daño que inflige. El primer héroe alcanzado durante 4 segundos. Es el típico hacer pequeño con otros héroes. Entonces le tiramos la activa cada 45 segundos a un héroe. Si le damos. Porque yo juraría que es un skillshot. Aunque quizá no lo sea. Durante 4 segundos hará la mitad de daño. Está bien para contrarrestar ultis de daño. Burst. Estas cosas. Por ejemplo. Un Genji con espada. Le tiramos esto. Pues al menos. El ulti durante 4 segundos. Pues hará la mitad de daño. Etcétera. Etcétera. A nivel 10 tendríamos acceso a las 2 ultis. A las 2 heroicas que hemos visto. Nano estimulantes. Y ojo de horus. Yo creo que ojo de horus. Sería. Bueno. Es peli aguda. Pero. Juraría que para una build superativa. Sería la más adecuada. Sobre todo si no tenemos gente. Que utilice muchas habilidades. En general. Nano estimulantes. Después veremos las mejoras a nivel 20. Dependerá de eso. Nuestra elección. Nano estimulantes. Con héroes que utilicen habilidades en el equipo. Con gente con combos. Estilo. Los que os he comentado antes. Sería la más adecuada. A nivel 13. Tres opciones. Suero de velocidad. La primera. Dardo sanador. Otorga un 25% de velocidad de movimiento. A los héroes afectados. Durante 2 segundos. Sería la opción más sólida. Más fácil. No tienes que estar atento a más cosas. Simplemente cada vez que. Al que le des. Con el dardo sanador. O a los que des. Dependiendo de si tenemos la misión que atraviesa. Les daremos 25% de velocidad de movimiento. Durante 2 segundos. Que viene muy bien para escapar. O para perseguir. En segundo lugar. Tendríamos. Dardos purificadores. Dardo sanador. Elimina los efectos de inmovilización. Y ralentización del objetivo. Y cura un 20% más. Al eliminarlos. Esto. Sería sin duda. Más efectivo. Sobre todo si hay. Mucha inmovilización. Y ralentización. En el equipo enemigo. Estilo. Malfurio. O narzas. Pero tendríamos que estar atentos. A la hora de. Eliminar esos efectos. Para que sea efectivo. Y curar más. Al objetivo. Adquiere. Más atención. Y por último. Sales aromáticas. Dardo sanador. Elimina los efectos de aturdimiento. Del objetivo. Y le otorga 50 armadura. Durante 2 segundos. Al eliminarlos. Sería lo mismo. Que dardo purificadores. Pero. Efectivo. Contra. Un equipo que tenga. Mucho stum. Mucho cc. En plan. Aturdimiento. Y tendríamos que estar. También atentos. Para usarlo. En el momento adecuado. Y sacarle provecho. A nivel 16. Tendríamos otros. Tres talentos. El primero sería. Diana. La curación de dardo sanador. Aumenta un 5%. Cada vez que cura un héroe. Hasta un 50%. Esta bonificación se reinicia. Si. Dardo sanador. No logra alcanzar. A un héroe. Esto. Si somos muy buenos. Con los skillshots. Siempre acertamos. Las curaciones. Es un gran talento. Es. Multiplica. O sea. Nos da un 50%. 50% más. De curación. Solo por el hecho. De estar acertando. Está muy bien. Lo que. Es complicado. Acertar siempre. No ser que tengas. Muy por mano a Ana. Cosa que actualmente. Pues no. No la tenemos. Pero ya. La tendremos. Si no la tenemos. Muy por mano. Este talento. No nos va. A aportar. Mucha cosa. La verdad. En segundo lugar. Tendríamos. Dosis concentradas. Aumenta la curación. De ardo sanador. Un 10% por cada dosis. Activa. En los héroes enemigos. Esto. Nos vendría. Muy bien. Para una build. Más agresiva. Que vamos a estar. Autoatacando. Más. Metiendo dosis. De nuestra pasiva. A la gente. En general. Si vamos a intentar. Mantenernos. A salvo. Y en ángulo. Con los héroes. A los que queremos curar. Vamos a pegar. Pocos autoatacks. Aunque deberíamos intentar. Meter. La mayor. El mayor número de dosis. Posibles. A los enemigos. Dependiendo. De la build que utilicemos. Si pegamos muchos autoatacks. O de nuestra forma de jugar. Es muy útil. Podemos tener muchas dosis activas. Eso implica. Mucha curación. En el dardo sanador. Y por último. Tendríamos curación por contacto. Granada biótica. Cura un 30% más. Por cada aliado. O enemigo. Alcanzado. Para una build de granadas. Donde tengamos reducción de reutilización. Hayamos potenciado un poco la granada. Nos vendría bien. Y aunque no tengamos eso. Es un buen talento. Es un 30% más de curación. Por cada aliado o enemigo. Sobre todo contra. O en situaciones. Donde los equipos. Están muy juntos en teamfight. Haya mucho melee. O este tipo de cosas. A nivel 20. Tendríamos las dos mejoras de los ultis. Como siempre. Y otros tres talentos adicionales. El primero sería. Nano infusión. La mejora del ulti. De los nanobots. Los aliados afectados por nano estimulantes. Se curan un 50% del daño. De las habilidades que infligen. Esto está muy bien. Siempre y cuando. Hayamos elegido este talento. Y tengamos. En nuestro equipo. A un héroe que pueda aprovechar. Bien. Que use muchas habilidades. Y. A menudo. Sobre todo. Cuando le pongamos nano infusión. En segundo lugar. Tendríamos ventaja balística. Las balas de ojo de horus. Explotan a cazar a un héroe. Lo que cura 300 de salud a los aliados cercanos. Y inflige 150 de daño a los héroes enemigos cercanos. Este talento está muy muy bien. Su área no es muy grande. Sin embargo. Nos proporciona una curación. Y daño a la vez en área. Y nos potencia increíblemente el ulti con alcance global. Lo que nos permitirá por ejemplo. Si vamos a llegar tarde a un team fight. O nuestro equipo empieza a luchar sin nosotros. Estamos en base. Poder apoyarles desde base. Es algo muy muy útil. Así que si hemos elegido ojo de horus. Yo no lo dudaría. Salvo que estemos diseñando otro tipo de builds. Que no sean tan soportiva. En tercer lugar tendríamos dosis sedantes. Al acumular 5 dosis a los héroes que han dormido durante 2 segundos. Eso está muy muy bien. Sobre todo en una build agresiva. O en una build no agresiva. Pero si que. Si tenemos una forma de jugar. En la que soporteamos. O todo lo que podamos con el Eure. Que hay que recordar. Que Ana es un support. Por lo tanto vamos a soportear. Si o si. Es nuestra misión principal. Si nuestra forma de jugar es de pegar mucho auto attack. O tienen. Mucho melee. Mucha gente que tengamos que quitar de encima. Este talento puede ser muy útil. Si nuestro equipo es más de poke. De estar atrás. Muy útil. Son dos segundos. Hay que tener en cuenta. No es como el dar de sedante. Sin embargo. Es algo que podemos ir alternando de Eure a Eure. Incluso repetir en un Eure. Cuando se elevan las dosis. En cuarto lugar. Tendríamos disparos dinámicos. Los ataques básicos. Aumentan la velocidad de ataque un 10%. Durante 4 segundos. Hasta un 100%. Este talento. Para una build agresiva. En la que potenciemos nuestra pasiva. Es brutal. O sea. Un 100% de velocidad de ataque. Y lo he probado. Pegas increíblemente rápido. Metes dosis de veneno. De una forma. Que no es ni medio normal. También tiene mucha sinergia. Con otros talentos. Que potencian el hecho. De que los enemigos tengan dosis. De nuestra pasiva. Y por último. Tendríamos óptica personalizada. Lo que aumentaría la bonificación. Al alcance de puntería certera. De 2 a 4. Recordemos que puntería certera. Es. La activación de nuestra pasiva. Lo que nos daba más visión. Y más alcance. Pero nos reducía la velocidad de movimiento. Esto también. Estaría bien. En una build. Un poquito más safe. Ya sea agresiva. O más agresiva. O más suportiva. Para tener. Pues eso. Más alcance. Poder estar más. Fuera del combate. Que es donde quiere estar Ana. Pero siempre con ángulo. Para encontrar nuestros objetivos. Ya sean aliados. O enemigos. Estos serían los talentos. Vamos a mirar la equipación actual. En el juego. Tendríamos la skin básica. De diferentes colores. Unos. Algunos. Que no están a nuestro alcance. Hasta que los desbloqueemos. Y después una skin un poco más avanzada. En plan morador de las arenas. Robótico. Con diferentes colores. También. Pues bien. Esto sería Ana. Sus talentos. Sus habilidades. Eh. Y. Y su equipación. ¿Cómo usar a Ana? Pues. Básicamente. Hay que intentar mantenerse. Lo más al margen del combate posible. Siempre y cuando estemos a rango. Para tirar nuestras habilidades. Intentar estar colocado. Para. Tener ángulo. A nuestros héroes. Sobre todo. A la hora de curarlos. Y dependiendo de la build que hagamos. Si es más agresiva o más defensiva. Más agresiva o más soportiva. Pues. Estar más auto atacando. O más al margen. Y también dependiendo de nuestro ulti. Colocarnos bien. Para tirar el ojo de Horus. Y. Y apuntar bien. Es un personaje de apuntar. Es kill shot. Hay que practicarlo. Para que funcione bien. Vamos in game. Y veremos como funciona. Al menos el rango. Y. La. El ancho de sus plantillas. De sus habilidades. Y. Nos salimos una idea. Más detallada. Con la Q. Tendríamos. Una línea bastante. Como veis. El daros sanador. Tiene bastante alcance. Y. Es una línea bastante finita. Ahí. Es un disparo de. De precisión. Hay que apuntar muy bien al héroe. Cura muchísimo. Y tiene poca reutilización. Dado. Lo difícil. Bueno. La dificultad de. De aplicarlo bien. Vamos a. A usarla para que lo veáis. Tiene un traveling time muy. Muy rápido. Y llega bastante lejos. Con la W. Teníamos la granada. Que tiene un alcance brutal. Muy, muy elevado la granada. Y un área. Como vemos en verde. Decente. Tiraríamos. Y en el área. Pues curaríamos a nuestros aliados. Potenciaríamos su curación. Y negaríamos la curación de los enemigos. Con la E. Tendríamos el dardo sedante. Que ya. Ya hemos visto. Tendría. Pues sería igual que. Más o menos igual. De alcance. Que el dardo sanador. Sin embargo. Mucho más fino. Más preciso. Un poquito menos alcance. Claro. Y ahora veremos que. Su traveling time. Su traveling time. Y su casteo. No es instantáneo. Yo le digo. La habilidad. Tarda un poquito en salir. Y su traveling time. Es más lento. Que el dardo sanador. Así que tenerlo. Muy en cuenta. Y por otro lado. Teníamos la pasiva. Que aplica. Las dosis de veneno. Con nuestros auto attacks. Vamos a ver. Como le aplicamos el veneno. A los minios. Hay que tener en cuenta. Que. Solo esta. Que ha. En héroes. Por lo tanto. A los minios. Si es que. Si lo que queremos es. Por ejemplo. De pushear un poco. Cosa que no es nuestro trabajo. Lo mejor sería. Ir alternando disparos. Porque. El. La pasiva. No estaquea. Juraría. Si. Si estaquea. A ver. Si. Si estaquea. Never mind. Lo que pasa es que no vemos las cargas. Estaquea. Como vemos. Aumenta el daño de veneno. Cuanto más le peguemos. Llega hasta 21. Más estaquea. Vale. Estas serían las habilidades. Las mecánicas. Ya os he explicado. Imaginaos que esto sea. Pues el teamfade o lo que sea. Intentaremos estar. A rango de nuestras habilidades. Y en línea con nuestros aliados. Pero sin exponernos mucho. Siempre podemos entrar un poco. Meter un disparo. Envenenado. Y aprovechar para ir curando. Donde estén muy juntos. Donde se necesite. Meteremos la granada. Y así hasta que tengamos el ulti. Somos un support. Nuestra misión es simplemente. Misión principal. Es cuidar de nuestros aliados. Ya cuando tengamos ulti. Si tuviésemos el ojo de Horus. Pues a la hora de tirarlo. Hay que mantenerse. Si tenéis aquí la pelea. Mejor mantenérselo más al margen posible. En una situación safe. Porque estaremos mucho tiempo tirándola. Todas las habilidades. Los ultis. Y las mecánicas. Las veremos mejor. En las builds. Que deberían apareceros. Y ahí desarrollaremos más a Ana. Lo que es su potencial. Y sus mecánicas. Su forma de jugar. Y como hay que posicionarse. Etcétera. Etcétera. Espero que la guía os sirva. Se completa por supuesto con las builds. Y que tengáis un buen día. Tarde noche. En el lexo. Chao. 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 Gracias.